También numerosos visitantes ha acogido la convivencia Ruta de Chamizo, que se ha celebrado hoy en Guareña, en los parajes que inspiraron al escritor más célebre del castú. A pie, en bici o en moto, todo vale para recorrer una ruta que ha tenido también, Sandra Fragoso, una parada cultural con alumnos de la Escuela Municipal de Teatro recitando poemas de Luis Chamizo. En Guareña, más de 250 personas han participado esta mañana en la Ruta de Chamizo. Se trata de una convivencia lúdico-deportiva que este año ha reunido a deportistas de siete agrupaciones diferentes. Senderistas, caballistas y atletas han recorrido los parajes situados al sur de la localidad, junto con ciclistas y endureros. En total son 18 kilómetros de recorrido para quienes hacen la ruta a pie y más de 40 kilómetros en el resto de los casos. A media mañana, toda la comitiva se ha reunido en la Casa de Chamizo, cuyo paraje inspiró muchos de los versos del poeta extremeño, a quien se rinde homenaje con esta ruta. Aquí, algunos alumnos de la Escuela de Teatro Municipal han recitado algunos de sus poemas más célebres. Después de la actividad, la jornada sigue con un día de convivencia en el campo. Pues hay gente que viene en caballo, en bicicleta, en moto, andando. Un poquito pesado ya, por el calor. Pero luego es una ruta agradable. Es mejor que en un marco incomparable como este, ¿no? Como es la casa del padre de Chamizo, donde cocían los cacharros de barro. Digamos que hay un aire de cultura, de poesía, de deporte.